Bueno, Silvina Luna, todo listo para subir y deslumbrar y que la gente se muera de risa. La denominaron la obra más divertida de la temporada. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy contenta de estar nuevamente acá en Salta y bueno, sí, ahora lista para prepararme para la función. Tenemos dos, estuvimos en todo el norte del país, mañana nos queda Tucumán. Así que bueno, contenta, como decías vos, disfrutando de que nos va tan bien con esta obra, que estamos llenando todas las salas, así que muy agradecidos. Ha sido éxito total, han llenado acá, se tuvo que agregar una nueva función en todas las provincias donde han ido en sus giras. Ha sido así y va a seguir siendo seguramente. Sí, la verdad que es una comedia que la gente la ha aceptado muy bien, es una comedia familiar, que vienen abuelos, chicos y bueno, y hay un gran elenco, el cual ya estamos reafianzados, porque es una obra que ya estuvo en Carlos Paz durante el verano. Así que la gente se divierte mucho, el polaco canta en vivo, la gente se para, baila, realmente es una fiesta. En un bailando a pleno este 2017. Ya arrancó con todo y bueno, estamos ahí dándole pelea y ensayando mucho. ¿Hasta el momento te está yendo muy bien, devoluciones del jurado muy buenas? Sí, la primera no me fue tan bien, la segunda en la cumbia pop mejor. La verdad que estuvo bueno, pero bueno, a seguir trabajando se vienen otros ritmos más difíciles, así que hay que trabajar duro. Un beso enorme a toda la gente de La Topadora, a todos los salteños. Polaco, Ezequiel, la locura que causás cada vez que venís a Salta, es impresionante. ¿Cómo, querida? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy feliz acá de estar en Salta, una provincia que nos abrió la puerta de la amiga y particularmente de hace 13 años, así que estoy muy contento de estar acá con todos ustedes. Pero acabás de llegar y yo, permiso, te voy a sacar un poco el lápiz labial, te llenaron de besos, miles de fotos. Las señoras, muchas señoras ahí que estaban afuera, la chica, la chica. Pero hasta te pusiste a cantar el feliz cumpleaños ahí en la puerta, tremendo lo que causás. Bueno, muchas gracias, nada, para mí es un placer y bueno, todo lo que podemos hacer para que ustedes sean felices, estamos ahí a la orden del día. Bueno, hoy llegando con un elenco increíble, estás haciendo teatro, estás bailando, esta noche te presentás también en Salta, un salta que no te deja. No, la verdad que sí, muy feliz, muy contento, contentísimo. ¿Cómo se viene este abracadroa? ¿Cómo le estás? Con todo, la van a pasar lindos, se van a divertir y para todos los gustos, para reírse, para cantar, para llorar, para todo. ¿Vos cantás en vivo? Cantamos en vivo, sí. ¿Y desplegás tu baile también como lo estás haciendo en el baile? Sí, tiro mi magia ahí un poquito. Y esta noche estás linda pa' bailar, ya todo te da igual, porque solita estás. Esta noche estás linda pa' bailar, ya todo te da igual, porque solita estás. Otra vez, sola otra vez, te amaneces, te enloqueces y te perdés. Para todos los amigos de La Topadora de Salta, les mando un saludo grande de parte del Pola. Besos y gracias por el aguante. No cambies el canal y quédate acá, La Topadora te va a gustar.